Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. Kanak es el pueblo más septentrional de Groenlandia y cuenta con más perros esquimales que habitantes, tan solo 650. Es un lugar insólito para vigilar si ocurren explosiones nucleares. Sin embargo, justamente eso es lo que hace que un pequeño equipo de ingenieros se entregue a su trabajo. Para ello, dispone de la tecnología más avanzada. Kanak se encuentra a 1,100 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. En invierno, la temperatura es de aproximadamente menos 30 grados centígrados. La nieve, el hielo, la oscuridad constante hacen difícil el acceso a estos aparatos. Ahora es otoño, pero Svend Erich desafía las condiciones durante todo el año para hacer funcionar esta estación de infrasonido. Es la que detecta las explosiones atómicas. Esta es parte de la red de sensores de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, CTVT, que vigila posibles violaciones del acuerdo. Las explosiones nucleares producen ondas inconfundibles de baja frecuencia que pueden cruzar los continentes. Redes como esta las registran. La estación capta ruidos nucleares las 24 horas del día. El ingeniero Yurasi Carvalho ha viajado desde la sede de la Organización del CTVT en Viena para modernizar la estación. Está instalando una antena nueva y radios que transmiten datos casi en tiempo real para que se analicen en Viena. Con estos aparatos es muy fácil inspeccionar todo el sistema remotamente para ver si estás enviando datos a la estación central. Una visita como esta ocurre aproximadamente una vez cada tres años. Así es que el trabajo es muy intenso. Se instala una nueva computadora y software. Se hace un inventario del equipo y los repuestos. Y lo más crucial, formación. En los meses crudos y oscuros de invierno que se aproximan, será Svend Erich quien estará en la línea de frente para mantener la estación funcionando y detectar cualquier explosión nuclear. Este reportaje fue producido por Kirstie Gregorich Hansen para las Naciones Unidas. Svend Erich Gracias por ver el video.